Tras más de 7 días de haber asumido el cargo de alcalde de la provincia de Huaraz, Rory Mautino anunció que la gestión municipal saliente le dejó una deuda de 1.600.000 soles por diferentes conceptos y sobrepoblamiento de trabajadores, y el mismo que sus funcionarios están buscando solucionar. Obviamente, después, los CAS también, ustedes saben que nos han dejado un pasivo de 1.600.000 aproximadamente, entonces tenemos que ver cómo conseguimos eso para poder cubrir ese pasivo. Mautino Ángeles anunció que en conferencia de prensa informarán el plan de trabajo para los 100 días que están iniciando en la comuna provincial de Huaraz, priorizando la limpieza y el orden en las calles de la ciudad, y en el escuadrante de la parada de Quilcay, donde los vendedores serán reubicados. Limpiar, ordenar y darle seguridad a nuestro centro urbano, que yo le he planteado que es desde Gamarra hasta San Martín, y desde Raimundi hasta esa parte de Belén, si no están a nuestros visitantes. ¿Y el caso de la parada de Quilcay? ¿Cuál va a ser tratado de la parada de Quilcay? Ya estamos ya, se está bien evaluando eso, señores... ¿Pero de manera permanente, no solamente un día? No, por supuesto, no va a ser permanente. Ellos también tienen que entender. No, porque ustedes saben, ¿no?, que muchas personas que están en algunos mercados, llámese Charway, llámese Pedregal, llámese el Mercado Popular, llámese el Mercado Central, tienen puestos y como familias salen, salen a las redes y eso está mal. Yo creo que hay que respetar la ciudad. El Burgo Maestro Guaracino señaló que algunos proyectos que implementarán en la ciudad de Guaraz serán dar viabilidad al proyecto de centro recreacional y comercial en los terrenos de Quiluacocha, convertir la avenida de Zuriaga en vía peatonal e impulsar el Situ Tours en la ciudad de Guaraz. No tenemos que darle la espalda, no, al desarrollo, a la modernización. No, eso está clarísimo, pero hay que hacerlo de forma transparente, que beneficie, en este caso, a la municipalidad, a la población y obviamente todos tenemos derecho de tener un centro de recreación, también un centro comercial donde todos un fin de semana nos podemos pasear. Y para ver, ahí vienen proyectos que van a demorar un poco, yo pienso que en Zuriaga debe ser peatonal. Y hay que regalar estos córticos, sobre todo en la parte comercial, y darles ese valor agregado a estas tiendas y ellos también que mejoren su comercio. Entonces, también, si es peatonal, entonces, si es peatonal, también va a haber una alternativa para que la población y también la familia Guaracina se paseen en la noche o en la tarde. Gracias.